Hola que tal chicas y chicos Bueno, hoy os vengo a traer este look de Katrina Muy sencillito de hacer Así que si os interesa y os gusta Quedaros a verlo Chicos, bueno, como veis vengo con la cara lavada La tengo bastante irritada porque estoy haciendo varios tutoriales de Halloween Como podéis comprobar En el que había sangre Pues este es el siguiente Así que nada, vamos a hacer hoy La Katrina que me la pidió una de las suscriptoras Y nada, vamos allá Tengo una que me viene muy clarita Y por si acaso hace falta más blanquito El de NYX Para aclararla Vamos a ponerla con una esponjita Vamos a ver si hace falta más cobertura Pues lo pondremos con un pincel Con una brocha, perdón Tengo aquí una fotito Para inspirarme No va a ser exactamente igual Pero bueno, para hacerme una idea Esta como veis Me viene muy blanca No sé si estáis bien de cerca De lejos No sé, vamos a ver Un poquito más lejos Ahí, un poquito mejor Más que nada por la luz Porque no sé por qué Me cojo unas luces raras Bueno Esto tiene muchísima cobertura Si no tenéis una de estas y tenéis pintura blanca de disfraces Vale Igual Porque realmente supongo que eso es lo que utilizarán Para hacer este tipo de maquillaje No utilizarán maquillaje normal Utilizarán Maquillaje para efectos especiales Para Vamos a pintar cejas y todo Porque como vamos a utilizar Un delineador Y Sombras más oscuras Clarita, clarita, eh Ahí se ve un pelín más Bueno, un pelín no Bastante más clara que la realidad Pero aquí también parezca un fantasma No preocupará Si no está perfecto No os preocupéis Porque Esto solo es la base Como yo no tengo Sombras en crema De ese tipo de colores Lo que voy a estar utilizando Como hice Lo que he pasado en varios tutoriales Es los Liquid Sweet De Nip Siempre sin tocar Evidentemente Lo que es La zona del ojo Más interna El delineador negro Y vamos a seguir Una fotito Vamos a hacer Más o menos Igual que el de la foto Y vamos a hacer Los rebordes Del ojo Que esto lo que simula Son los agujeros De De las cuencas De los ojos Era como si fueran flores Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos Estos maquillajes es cuestión de paciencia Estoy haciendo esto con un delineador líquido Con un pincelito Vamos a coger este que es un gris oscuro Y lo voy a poner en lo que viene siendo toda esta zona de aquí Vamos a poner un pintalabios Fucsia Vamos a coger este color Y vamos a hacer los ojos Siempre teniendo cuidado con las mucusas Bueno, espero que os haya gustado esta caterina Es súper fácil de hacer Simplemente es algo laborioso Así que si os ha gustado Darle al like Suscribiros aquí abajo Si todavía no lo habéis hecho Darle a la campanita Para que os lleguen todas las notificaciones Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!